En este mes de la mujer seguimos abordando distintas temáticas en relación a la salud, el corazón, la alimentación, fundamentales. Bueno, esto, más allá de estar delgada, es necesario tener una alimentación saludable, no solamente por nuestro corazón, sino también para todo el cuerpo, para todo el organismo. Estamos con Karina Samaniego, nutricionista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. Sí, esencial tener a una mujer que se alimente saludablemente para tener familias saludables, el centro de la atención en la mujer. Y hablar de prevención, hablar de qué alimentos necesitamos para prevenir enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, ¿cuáles son? Incorporar mayor cantidad de frutas y verduras que tienen y nos aportan gran cantidad de vitaminas, minerales, fibras. A aportar lácteos descremados, ¿sí? Incorporar huevo. Antiguamente se consideraba que teníamos que aportar solamente una, dos, tres unidades de huevos a la semana. Y hay estudios que nos confirman que la sustancia que tiene el huevo, que es la colina, nos ayuda a bajar el colesterol para prevenir enfermedades cardiovasculares. Aumentar el consumo de semillas ricas en ácidos grasos, saludables, ¿sí? Semillas de chía, semillas de lino. Disminuir el consumo de grasas saturadas, ¿sí? Las grasas, incorporar grasas buenas. ¿Cuáles son las grasas saturadas y las buenas? También, vamos a hacer una diferenciación y podemos entender que las grasas saturadas son las que se encuentran principalmente en productos de origen animal, ¿sí? Alimentos lácteos que no están descremados, carnes, ¿sí? Ricas en grasa. Y optar por las grasas buenas. Por ejemplo, la palta, ¿sí? Que es tan rica la palta. Sí, y la tenemos al alcance, podemos consumirla, ¿sí? Hacidos grasos presentes en frutos secos, ¿sí? Importante. Hacidos grasos poliinsaturados, también ricos en antioxidantes que nos ayudan y que son un factor primordial para disminuir, ¿sí? La inflamación que provoca todos estos procesos cardiovasculares. ¿Y cómo se deben dividir las comidas? Es esencial que tengamos en cuenta alimentarnos de manera, no haciendo un plan alimentario estricto, por el contrario, hay estudios que manifiestan que cuando hablamos de alimentación estricta y reducimos demasiado las calorías, no alimentamos bien a nuestro corazón. Hay que cuidarlo consumiendo de todos los grupos de alimentos, frutas y verduras, lácteos descremados, un buen aporte de agua, bajo consumo de sodio, ¿sí? Y carnes magras. Podemos hacer diferenciaciones y aumentar, pero siempre teniendo en cuenta, ¿sí? Comidas principales y aportando todos los grupos de nutrientes. Desayuno, almuerzo, media tarde y cena. Sería lo ideal, sería lo ideal. Y sin olvidarnos de algo, siempre adaptado a nuestro paciente, a esa mujer que estamos abordando, que sea adaptada a sus actividades, a la familia que tiene, a su entorno social y económico. Bueno, muchísimas gracias Karina por estos consejos. Gracias a ustedes.